Chris Novoselic es un piloto. Vuela en su propio avión. Vive en el noroeste del Pacífico y cuando viene a Los Ángeles, ya sabes, siempre nos encanta vernos e ir a cenar. La última vez que estuvo aquí, preparé la cena y pasamos el rato. Pat Esmear, miembro de los Fufiters, banda de Groll, siempre está cerca y a los tres, ya sabes, simplemente nos gusta estar juntos. Nos gusta vernos y si hay instrumentos alrededor o un estudio disponible, simplemente Groll añadió que es simplemente algo que hacen para entretenerse pero no esperan lanzarlo al público, yo solo toco la batería. No tenemos un cantante, así que es como si grabáramos estos instrumentales y simplemente pasáramos el rato. Es muy casual, no hay presión de hacer algo que el mundo tenga que escuchar. Tras la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, en 1994 Groll y Novoselic se han reunido en varias ocasiones con cantantes invitados. En 2014, en el Salón de la Fama del Rock, se unieron a Joan J.E.T.T. Kim Gordon, San Vincent y Lorde. En el Festival Calfam de 2018 se les unieron Joan MCC a Ulay de Dirtichi de nuevo J.E.T.T. En febrero de 2021, Groll dijo que cree que si Kurt Cobain no hubiera muerto, Nirvana seguiría existiendo de alguna manera. Claro que fue una experiencia sumamente retadora, la muerte de Kurt Cobain, y una de las cosas que más me rompe el corazón hoy es que Nirvana no siga haciendo música, así se llamara Nirvana u otra cosa, dijo el músico en entrevista con Apple Music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.